Año tras año, Comex alinea a un grupo de expertos para definir las cuatro tendencias que marcarán el futuro del color. El color significa para mi vida. El color es expresión. Emoción. Emoción. Para mí el color es la mejor forma de expresión. Para esta edición, reunimos en Valle de Guadalupe a 10 firmas que compartieron tres días de intenso trabajo, creando como resultado cuatro tendencias que se vivirán durante el 2017. Compartimos tres días. Obtuvimos cuatro tendencias. ¡Descúbrelas!